Bienvenidos sean todos a Inquisitor Oficial, ya estamos de regreso y hoy vamos a hacer un gameplay un poco diferente porque me gustaría al mismo tiempo de grabar este gameplay y hacer una prueba de resistencia para el Poco X3 Pro así que vamos a ponerle en calidad gráfica baja con los FPS a ultra, o sea que se va a correr esto a 90 FPS ya la pantalla la tengo en 120 Hz, por acá las opciones adicionales no se las voy a mover para que tenga lo más mínimo en gráficos pero en una tasa de FPS es bastante alta, así para cuando si baja el rendimiento será fácil darnos cuenta pero bueno antes de comenzar esta partida voy a mostrarles dos armas muy importantes vamos a ocupar lo que sería la ballesta, la tengo por aquí, los saxorios de armero no son nada del otro mundo la tengo por acá, se los voy a mostrar y pues no es nada del otro mundo también les voy a mostrar el arma principal de este gameplay porque claro que si hay una protagonista siempre y en este caso va a ser la SKS que en lo personal es una de las más rotas en el modo zombies quizá haya otras todavía mejores, pero yo en lo personal siento que es una de las más potentes y que baja a los zombies bastante rápido, pero bueno vamos a comenzar puta no la tiene, vámonos recién decirles que hace un poquito de bochorno aquí y también vamos a ver lo que sería el calentamiento de este celular porque después de unas largas sesiones es común que el celular se caliente pero bien cabrón también recordarles que estuve viendo algunos vídeos de youtube antes de comenzar esta prueba así que esto ya viene tibio, vamos a ver, comenzamos esta ronda número 1 con más de 80 fps, la verdad que se sienten bastante bien los fps pero no llegan a ser de 90, esto me está sorprendiendo un poco no sé, quizás porque estaba yo ocupando el celular antes de comenzar y pues ya lo había estresado un poquito pero no es motivo como para que me quiten como 7 o 8 días fps, yo digo que si me están quitando ajo de puta chomín ronda número 4 y ya te salen las cosas esas los seres astrales, te salen desde la ronda 4 hijos de la ñonga bueno a ver, reventamos por aquí unos zombies esto ya se empieza a poner un poquito trambólico pero todavía nada complicado yo la verdad es que estoy jugando yo siento que a más de 80 fps eso sí está bastante pero bastante claro un poco más de 80 fps la grabación tampoco la traigo a 60 cuadros por segundo porque no quiero reducir el rendimiento del juego ya saben que cuando grabas en altas resoluciones ya que quiero traer este vídeo en unos full hd plus yo no acepto menos de full hd plus y no se va a ver todo pixeleado y así bien guango entonces mejor así más chingón a ver este pinche zombie no me deja cruzar aquí estos zombies se mueren facilito con la pistola ya después la pistola no les hace pero ni cosquillas pero bueno, vamos para abajo vamos a comprar el SKS, ya nos alcanza tenemos 4300 monedas ahorita que paré el grabador de pantalla ya se subió a 90 fps lo que me lleva a pensar que es la grabación de la pantalla la que nos está reduciendo un poquito el rendimiento aunque bueno, más de 80 fps todavía está bastante jugable y bueno, la SKS que revienta pero rapidísimo y eso que todavía no la tenemos potenciada mejorada a sus máximos niveles ya que cuando lo tenemos bien mejorado como hasta el quinto nivel de la SKS hace un daño pero cabrón así que bueno, no hay que preocuparnos por estos enemigos todavía ya que estamos en la ronda 7 más de 80 fps yo diría así que vamos a continuar avanzando voy a hacer unos pequeños cortes yo creo que sí porque si no esto se nos va a hacer demasiado extenso pero aquí en partes donde ya se nos juntan los zombies los fps ya no se sienten como de más de 80 se sienten como en unos 60 o sea, 60 fps son bastante decentes pero si bien ya no son 90 como antes lo solíamos ver al inicio de esta prueba que de hecho miren los zombies que ya están pegando un poquito más duro aunque todavía no me preocupo mucho porque estamos en la ronda número 11 me quedan mis dos reapariciones no pasa nada todavía tengo aquí la ballesta que está también un poco no muy rota sinceramente me habían dicho que estaba bugueada o algo así la verdad que sí hace bastante daño pero no llega a ser un daño increíblemente destacable porque tiene muy pocas balas pero bueno, vamos a poner por aquí la torreta a pinche torreta no se quiere girar qué pedo con esta torreta no se gira con estos últimos 3 zombies estaríamos finalizando la ronda número 12 vamos a potenciar nuestro SKS que es nuestra principal arma que se va a reventar a todos los zombies ahorita van a ver cómo revienta esta cosa se los mata pero en cortinas así que bueno tenemos dinero suficiente para comprar otro SKS así que me lo voy a llevar por la cuestión de que necesitamos bastantes balas al ser demasiado zombies pero bueno ya va a empezar la ronda número 13 potenciamos ambos SKS puta no potencié los dos potencié el mismo dos veces mames yo creo que en esta parte ya no voy a hacer tantos cortes porque a partir de esta ronda la ronda 20 ya estamos en la ronda 20 sinceramente que las cosas se complican pero cabrón estos Mets que aguantan un chingo si no es porque mis SKS están potenciadísimos la verdad es que ya hubiéramos perdido desde hace un muy buen rato esa pistola que tiene ese crack hace un sonido un tanto raro como bugueado no sé si es mi celular el que está todo bugueado o es el arma que traía esa pistola verde pero bueno a ver estamos reventando aquí ya los últimos zombies restantes de la ronda número 20 a partir de aquí ya no voy a hacer tantos cortes porque los zombies ya están pero pegan durísimo y salen bastantes estos son los últimos dos que quedan los terminamos por reventar con la SKS y ahora sí estamos listos para la siguiente ronda vamos a comprar lo que serían nuestras municiones porque si no nos mandan reventar pero rapidísimo entonces ahora sí ya tenemos todo listo vámonos hacia el puente vamos a aplicar la misma táctica que venimos aplicando desde que comenzamos pues a jugar esta partida así que bueno nos situamos en el puente y esperemos que nadie entre vamos a ver este crack nos quieren ayudar aquí estos men bueno es que la verdad es que aquí si ya no estamos juntos la probabilidad de morir es muy alta aquí sale el primer crack y vamos a ocupar el otro SKS porque el que tenemos con potenciado al 3 a la furia es que aguantan demasiado y pegan durísimo a ver vamos a ver nos atacan dos de estos y acabo de cometer un gran error un error que me va a costar espero que no me cueste mis SKS no sé si ya se dieron cuenta del gran error que acabo de cometer me metí a esta casita que no tiene este no tiene salida no no mi casa tío esta porquería no no tiene salida esto entonces vale vamos a perder nuestras armas no no la vamos a perder tengo mis dos reapariciones voy a reventar lo que se pueda y reaparezco con mis cositas porque para conseguir las SKS ya no voy a poder hacerlo por un pequeño error me acaban de hacer el fatality pero bueno recuperamos nuestras armas todavía nos queda una reaparición con nuestras mismas armas que yo traemos traemos las doble SKS y bueno no las podía perder porque estas cosas son ya valiosísimas más la que tengo al quinto nivel no sé cómo se les llama pero potenciada hasta el quinto nivel yo le voy a decir y es que esta te revienta rapidito a cualquier monstruo así que miren como reviento a todos aquí muy fácilmente uno o dos tiros y van para el suelo pero bueno a ver aquí este ya me está trabando el perro nos quitamos rápido de él porque ya estos zombies pegan durísimo por lo mientras díganme hasta qué ronda han llegado ustedes yo la verdad que no he llegado muchas rondas normalmente me salgo porque voy al baño voy a la tienda o ya me aburro porque en esta partida no lo parece si es que ya recorté bastante el video pero llevo jugando un muy buen rato a ver este zombie que casi me revienta solito voy a ver los fps porque si no nos mandan y ya no vimos nada pero hasta este punto podríamos decir que estamos jugando a más de 70 fps más de 70 fps después de no sé como una hora de grabación para el grabador ya dos veces entonces no sabría cuánto tiempo llevo jugando aunque sí fácilmente yo creo que ya una hora alrededor de una hora jugando a más de 70 fps la batería no la he revisado porque la verdad que al principio de esta prueba no revisé cuánto tenía entonces no tiene caso que la revisemos pero yo digo que todavía me queda como un 60% ya que tenía no sé como 90 les digo que no me acuerdo pero bueno la batería en sí no me importa porque pues se carga bastante rápido este celular así que bueno a ver aquí vienen los oponentes siento que estas rondas o mis armas están muy fuertes o no están estas rondas tan pesadas como las anteriores porque hasta mi dedito se está cansando de tanto aplastar el botón de disparo me recuerda mucho como al Metal Slug porque ahí reventaba yo el botón de la maquinita presionando y presionando a ver aquí ya valió Ñonga todos vienen atrás de mí y son como 445 mil zombies vamos a darnos la vuelta de este lado dale vamos a tener ya nuestra torreta cargada y ahora sí la ponemos hacia donde vienen todos estos perros a ver si corremos con la suerte de que la torreta se mate a todos estos cracks que vienen aquí a ver la torreta que pega durísimo y te reviento por puto mocos a la furia hermanos me bajó toda la vida de ese pinche buey solamente puedo decir que estamos completamente perdidos yo la verdad que siento que esta ronda ya no la libro ni SKS que conseguí ahorita está todo pedorrito la escopeta que no les hace ni cosquillas se supone que la escopeta está poderosísima pero vemos que en esta ocasión ya no nos funciona tanto los zombies son una cosa una plaga gigante quedan ahí zombies restantes 202 yo ya no veo para dónde correr mi SKS que no les hace nada mi escopeta que menos les hace algo así que solo nos queda correr hacer una filita y vaciarles todas nuestras balas que aún me quedan y miren es que miren cuántos son yo ya no me puedo quedar a ver este crack tiene una buena arma tiene la pistola esa verde así que nos puede ayudar a matar a todos a ver ahí hay un perro tirado pero no lo puedo levantar bueno no es un perro es mi compañero a ver esta cosa no funciona vámonos de aquí aquí si podemos dispararles porque pues vienen bastante atrás de nosotros a ver aquí vamos a comenzar a vaciar nuestro SKS yo sinceramente de esta ronda siento que ya no la pasamos quedan casi 200 zombies y la escopeta que requiere 3 tiros en la chompa para matar a un solo zombie no creo que nos ayude para matar a casi 200 3 2 1 y revivimos jóvenes y no revivimos valió madres ok ya nos morimos bueno pues con toda certeza les puedo decir que jugamos a más de 70 FPS es casi toda la partida con bajones a 60 una jugabilidad bastante buena no me quejo así que yo me despido esto fue Inquisitor Oficial comentenme hasta que ronda han llegado ustedes y pues por ahí nos podemos armar una squad gurba y suscríbanse perros